¡Olé! Solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura Tú lo sientes cuando me miras Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura Tú lo sientes cuando me aguas de una fuente misteriosa Me vieron mis labios de tu boca Me aguas de una fuente misteriosa Me vieron mis labios de tu boca y de tu voz Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura Tú lo sientes cuando me aguas de una fuente misteriosa Me vieron mis labios de tu boca Agua de una fuente misteriosa Me vieron mis labios de tu boca Agua de una fuente misteriosa Me vieron mis labios de tu boca Agua de una fuente misteriosa Me vieron mis labios de tu boca Te lo sientes cuando me aguas de una fuente misteriosa Y en tu boca Y en tu boca Gracias.